Mi nombre es Joaquín Fargas, voy a ser orador en TEDxRío de la Plata. Mi especialidad se relaciona con trabajar por el encuentro del arte, la ciencia y la tecnología. Vengo desarrollando temas relacionados con esta actividad desde hace 10 años. Trabajo el arte desde un punto de vista tecnológico, científico y ambiental. También la parte artística fue lo primero que hice en mi vida como actividad laboral rentada. A partir de ahí ya me dediqué al estudio de la ingeniería industrial y trabajé durante muchos años retomando la parte artística, pero con toda la herramienta tecnológica y el cúmulo de conocimientos que considero hoy me sirve para desarrollar todo. Los espero en TEDxRío de la Plata para conversar juntos estos temas que a mí personalmente me interesan mucho y considero que pueden ser una colaboración para la sociedad.